Y en este año queremos llevarle lo mejor de la Danza para Cristo aquí en el Show de los Niños con nuestra maestra Valentina y las dos princesitas Fabiola y Helen. ¿Cómo están maestra? Alegre de este nuevo año que Dios nos regala. Sí, Dios nos regala cosas maravillosas. Y yo sé que ustedes también tienen muchas sorpresas porque hemos llegado al nivel intermedio de pandero. Pero háblenos un poco de qué se trata, cómo será esta nueva etapa en la Danza para Cristo. Bueno, este nivel intermedio consta de 58 patrones. 58 patrones y cada uno pues será muy importante para nuestro aprendizaje y nos ayudará a poder realizar diferentes tipos de danza con diferentes canciones y estilos musicales. Así es, así que toma tu pandero y ven a danzar con nosotras. Vamos a aprender a danzar con nuestra maestra Valentina y las dos princesitas. Hoy traemos el patrón alabanza. El patrón alabanza tiene como respaldo bíblico el Salmo 149.3 que dice Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él canten. Comenzamos con la primera parte de este hermoso patrón que es Golpe, 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 rodilla y giro. Excelente, lo repite con nosotros a la cuenta de tres. Uno, dos y tres y golpe, 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 rodilla y giro. Muy bien, a esto le añadimos lazada, 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 giro y golpe, centro. Excelente, lo hacemos todo a la cuenta de tres. Uno, dos y tres y golpe, 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 rodilla, giro y lazada, 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 giro y golpe, centro. ¡Qué hermoso! Yo creo que cada día los niños van a aprender un poco más a poder utilizar ese instrumento para Cristo. Y díganos maestra, este traje tan hermoso nuevo que hoy cargan, ¿qué significa este color dentro de la danza? Este color anaranjado significa alabanza a Dios. ¡Alabanza! ¡Qué importante es alabar a Dios, niños! Donde estemos podemos alabarle, en el baño, en la cocina, en la iglesia, en la escuela, en la sala, en cualquier lugar. ¿Y sabes lo más lindo de todo, maestra Valentina? ¿Qué será? Que cuando alabamos a Dios nos sentimos muy felices. Así es, porque nos llena de gozo. ¿Cómo se siente usted cuando danza a Dios? Es hermoso danzar a Dios y más si lo hacemos bajo la presencia de Él. Así es, en alabanza y adoración. ¿Cómo se despiden? Chao, amiguitos. Dios les bendiga.